Apenas tenía tiempo para sí mismo, con tantos negocios y problemas personales que atormentaban esta solitaria alma, que ya ni podía continuar de leer su novela favorita. Pero encontró un momento para poder continuar su lectura. Se encerró en su estudio, que tenía una ventana que daba a un parque con árboles altos. Sentado en su sillón de terciopelo verde, que le daba la espalda a la puerta para que nadie lo molestase, así disfrutaba cada página y se metía más en su lectura. Uno podría decir que encontraba placer al leer cada palabra. Su novela era de una pareja de amantes, donde uno enloqueció y traía un puñal. Pero no encontró a su víctima. Solo encontró a un hombre con un libro, sentado en un sillón de terciopelo verde. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video